El ratón vaquero En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hablen chino yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Dos pececitos se fueron a nadar Dos pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño y se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja a mi mamá? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja a mi mamá? Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja a mi mamá? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja a mi mamá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, B, C, D, E, F G H I J K L M L Ñ O B Q R S T U V W X Y Z El Y Tan Hermosas Que Guardas Tú Tome Llavero Abuelita Y Enseñame Tu Ropero Prometo Estarme Quieto Y No Tocar Lo Que Saques Tú Hay Hay que bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a que jugaba con mi mamá Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido que hace ruidito al caminar y cuéntame cuando ibas Encarretela con tu papá Dame aquel libro viejo de mil estampas lo quiero abrir A los niños en estos tiempos los mismos cuentos nos gusta oír Che Araña Che Araña El fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol La araña en sus hilos baila tango con los acordes del bando neón Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel Y su cola manía con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel Che Araña Baila con maña hay que contar Tres pasitos arrastraditos pa' delante y pa' atrás Brillantes cucarachas aburridas Pulgones fatigados de picar Más otras sabandijas relandidas que se reúnen a trasnochar Che Araña Baila con maña hay que contar Tres pasitos arrastraditos pa' delante y pa' atrás